Vamos a empezar este bloque hablando sobre la agresión de un alumno a un docente en un colegio de Tunuyán, Mario. Así es, el profesor de matemáticas en un segundo año, segundo quinta, del colegio conocido antes como la ENET de Tunuyán, hoy ejército argentino, le pidió al alumno el celular. Dijo, si seguís jugando con el teléfono, no puedo dar clases. Se lo retuvo, el chico montó en cólera, los compañeros advirtieron a esta situación y uno de ellos lo filmó. El video es muy cortito, lo que alcanzó a grabar el compañero de este jovencito, lo vamos a compartir en este momento. El de Campera Azul es el alumno, el de más clara. Dame el teléfono, viejo, y alguna de estas palabras más que están tapadas con el sonido. El profesor que le dice, ya está. Y los golpes de puño que le lanza el joven. El profesor que mantiene la calma, ¿no? Absolutamente. Por supuesto, es un adulto, razona de otra forma. Entiende que el jovencito está exasperado y no puede, bajo ningún aspecto, agredirlo, ni siquiera verbalmente. Es el responsable del orden en el aula y soporta estoicamente los agravios, primero verbales, después los golpes que el jovencito le propina. Esto ha generado, por supuesto, una alarma muy fuerte en todo el Valle de Uco y por supuesto en toda la provincia. Por un lado por la reacción del joven y por otro porque hay un compañero que lo filma. Claro. Es decir, no se sabe qué pasó antes de este video, cómo fue la secuencia, ni tampoco qué pasó después. Pero para muestra basta un botón. Con esto es suficiente para demostrar la dramática imagen de la agresión de este joven. Y los compañeros expectantes a ver qué es lo que sucedía. Decíamos, profesor de matemática, Diego Parejas, el alumno de segundo quinta. Y la directora del establecimiento, Mabel Millán, que asumió hace una semana, ni siquiera conoce a todo el alumnado y ya tiene que estar haciendo frente a esta situación. A raíz de este hecho se activó la ley 9054, que es la que establece la figura del defensor docente. Tras este hecho ocurrido ayer jueves en la escuela de Tunuyán, la dirección general de escuelas regional Tunuyán está interviniendo en el caso. Hoy se van a conocer quizá más detalles en el transcurso de la tarde. Pero la dirección general de escuelas emitió un comunicado esta mañana, asegurando que, por un lado, y de acuerdo a los protocolos establecidos, la escuela ya tomó las medidas correspondientes, los padres del joven fueron citados, se hicieron las actas correspondientes, se le otorgó licencia al docente, está siendo resguardado y contenido, mientras que el alumno también está siendo asistido debido a diversas situaciones particulares que además lo afectan. Más allá de este hecho hay otras cuestiones que vienen desde la casa, que están siendo atendidas por los profesionales de la DGE. A su vez, la asesoría letrada de la cartera educativa provincial está asistiendo al docente con todas las herramientas para actuar de ahora en más. Recordemos que la nueva ley de defensor del docente le indica al profesional que debe realizar la denuncia policial correspondiente ante este tipo de hechos. De manera paralela, la institución educativa sancionará al alumno que es menor, tiene 14 años apenas, este jovencito, y ya se mueve de esta manera, fíjense, contra el docente. Vaya a saber uno cómo actúa fuera del aula, si dentro del aula se atreve a hacer este tipo de cosas, cómo es el comportamiento de este joven fuera de la escuela y quizá también en la casa. Por tal motivo, el consejo escolar se va a reunir el próximo lunes para determinar las sanciones que se van a aplicar al joven y para otorgarle lo que actualmente se denomina escolaridad protegida. Es decir, el chico es apartado del aula, apartado de su curso, tiene que concurrir a contraturno, a buscar las tareas y a fin de año tiene que rendir las materias de modo libre. No se puede cruzar con el docente, no se puede cruzar con sus compañeros. Esto todo lo establece la ley 9054, decíamos que también le da asistencia legal al docente que puede acudir, claro que sí, para acciones civiles en contra del jovencito y de acuerdo al nuevo código contravencional contra los padres. Gracias María. Buenas tardes.